¡Cristiano! 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 ¡Corre! ¡Ale, ve! ¡Corre! ¡Cristiano! 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 ¿Ves? ¿Qué viene? ¿Ves? Ahí está. ¿Qué llora? ¡Adiós! ¿Quién era? ¡Adiós! Mira, mira, este es el camión de Real Madrid, chaval, mira. Ya están los picadores, ¿no? ¿A dónde están? ¿La avenida de las mujeres es esto lo que tenemos que tomar? ¿Sí?